Como la próxima semana se multiplicarán los desplazamientos por carretera en Andalucía, vamos a conocer ahora algunos consejos para conducir con seguridad, a la vez que desvelaremos interesantes y saludables destinos para disfrutar de la Semana Santa sin salir de nuestra tierra. Andalucía es uno de los principales destinos de toda España cuando se acercan los días de descanso. Desde la sierra hasta la costa, nuestra comunidad autónoma reúne todos los atractivos que busca el visitante, naturaleza o entornos urbanos espectaculares. Muchos usan el coche o la moto para desplazarse. Hoy vamos a aprender a hacerlo con seguridad y con salud. Para eso contamos con la experiencia de este piloto andaluz, Ismael Altamirano, que nos atiende en el circuito de Jerez, un hombre que desde niño perseguía un sueño, conducir un coche de carreras. Mi experiencia en el mundo de los rallies viene desde que era muy pequeño, desde que tenía ocho o nueve años empecé a ir a las primeras carreras, incluso antes, porque tenemos la suerte de que yo soy de Bejer de la Frontera y ahí hay una subida, una prueba automovilística, por tanto desde muy pequeño podía ir a verla. Y luego cuando iba creciendo ya mi primo empezó a competir, ya iba con él a muchas carreras, como ayudándolo a verlo, y ya eso no hay marcha atrás. Debió esperar a terminar la carrera de ingeniería y comenzar a trabajar para comprarse su propio coche de competición. No ha sido un camino fácil, pero Ismael es el ejemplo de que los sueños se trabajan y se cumplen. Él nos va a enseñar, por su experiencia, a conducir con seguridad. Lo primero es cuidar la higiene postural. Por favor, conduzcamos con respeto, con seguridad, nunca intentando seguir el tipo de conducción que llevaríamos en un circuito. Para mantener la salud al volante es muy importante tener en cuenta una serie de posturas, como por ejemplo no dejar espacio entre la cadera, la espalda y el asiento, siempre mantener la cintura y la espalda pegada al asiento. Luego tenemos que tener en cuenta que las piernas en la posición más estirada deben estar semiflexionadas, nunca con la pierna totalmente estirada, ya que en el caso de accidente podría provocar una rotura de la pierna fácilmente. Para colocar bien las piernas con respecto a los pedales, lo ideal es pisar el pedal que más recorrido tenga. En el caso de un coche automático sería el freno o el acelerador y en el caso de un coche manual sería el embrague. Que la parte superior de reposacabeza siempre quedase igualada a la parte superior de la cabeza y dejando un espacio de entre dos y tres dedos entre el reposacabeza y la cabeza para que en caso de colisión posterior no tengamos un latigazo cervical. Luego, en cuanto a la espalda y la distancia del volante, una medida muy buena sería estirar los brazos hacia el volante, poniendo las muñecas encima del volante y sin separar los hombros del respaldar. Porque si separásemos los hombros del respaldar estaríamos haciéndolo de forma incorrecta. Una vez aprendidos estos consejos, nos vamos de viaje, playa o montaña. Empecemos por el este, por la costa, concretamente en Almería. Presidida por su imponente Alcazaba, uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos andalusíes más importantes de la península ibérica, la mayor ciudadela construida por los árabes en España. Cualquier persona que venga de cualquier sitio la va a acojar como si fuese aquí toda la vida. La gente generalmente muy amable, la verdad que ellos están en otros sitios y aquí la gente se porta bien. Hace mucho tiempo que venimos a Almería y a Andalucía. Nos gusta mucho esta tierra, por el clima, por su gente. Aquí escapamos del estrés de Alemania y somos más felices. Queremos envejecer aquí. Llevamos casados ya 58 años y ambos tenemos 79. Almería nos regala un paseo cargado de sol y de yodo. Aquí en Almería tenemos la suerte de tener un clima cálido, mediterráneo, que aporta muchísimos beneficios a la salud mental. Entre ellos, el sol, por ejemplo, produce vitamina D y eso ayuda a que aumente la serotonina, que es la hormona de la felicidad por excelencia. El mar, con esa brisa marítima, lo que hace es que también aumente esa serotonina, porque está cargada de diores negativos, y produce una relajación y un bienestar que ayuda también a reducir el estrés. Invita a salir, a hacer deporte fuera, a que sociabilicemos, porque también estamos de mejor estado de ánimo y queremos salir, conocer gente, quedar con los amigos, no quedarnos encerrados en casa. Estar sentado cerca de un cuerpo marítimo hace que también nos relajemos, porque podemos escuchar el sonido del agua, de las olas, ver el movimiento ondulante y eso también relaja. Ya que estamos por la costa, podemos iniciarnos en el deporte de la vela ligera, una actividad sostenible porque no contamina y con la que vamos a recargar nuestras reservas de paz interior para intentar acabar con el estrés y las preocupaciones cotidianas. Volvemos a Jerez con nuestro piloto de rally Ismael Altamirano, clamante campeón provincial de automovilismo, en el trofeo Copa Diputación en la provincia de Cádiz. Seguro que algunos de los siguientes gestos los reproducimos mal al volante. ¿Saben cómo podemos intentar evitar una colisión por alcance? Atentos. Una de las recomendaciones para conducir de forma atenta y relajada a la vez sería ir controlando en todo momento lo que tienes alrededor sin separar la vista del frente, más de uno o dos segundos, siempre en periodos cortos de tiempo. Para frenar correctamente, ante una situación de peligro, un atasco o una retención, deberíamos alargar la frenada lo máximo posible. No frenar de forma repentina, ya que el vehículo que va justo detrás nuestra puede estar despistado en ese momento y nosotros alargando la frenada podríamos reducir ese riesgo de que el vehículo de detrás colisionara contra nosotros. Otra recomendación para curvas con un giro de más de 90 grados. No es correcto cruzar los brazos delante del volante, ya que estamos comprometiendo la movilidad. Es mejor tomarlo desde el punto más alto e ir desplazando alternativamente ambas manos sobre él mientras ejecutamos la maniobra, como hace nuestro piloto. En coche podemos llegar a nuestro próximo destino a pocos kilómetros del circuito de Jerez. Aparcamos en el Zoo Botánico, un pulmón verde en la ciudad. Se trata de uno de los parques con más historia de todo el país y recibe miles de visitas al año. Sus tres objetivos son la conservación, la educación ambiental y la investigación. El Zoo Botánico de Jerez es uno de los lugares más visitados de la provincia de Cádiz, superando los 140.000 visitantes en los últimos años. La procedencia de los visitantes, pues, según la época del año, ¿no? Primavera-Otoño suele ser de la provincia de Cádiz, Sevilla-Málaga, pero cuando llega la época estival en verano, pues, recibimos visitantes desde Madrid, el norte de España y también muchos extranjeros. El Zoo Botánico de Jerez alberga la colección zoológica y botánica más importante de toda Andalucía, con más de 730 animales, de 160 especies diferentes y una arboleda compuesta por más de un millar de ejemplares y 400 especies de plantas. Además de disfrutar de este entorno, aquí aprendemos cómo cuidar la naturaleza más cercana, que es otra forma de cuidar nuestra salud, porque el Zoo Botánico de Jerez forma parte del plan de acción para la cría en cautividad del lince ibérico. El Zoo Botánico participa en el programa Exitu y ha sido el primer Zoo en el mundo en mostrar al lince ibérico en sus instalaciones y el único en reproducirlo en cautividad. Hoy en día muchas veces somos tan urbanitas que pensamos que con nuestra tecnología somos independientes del medio ambiente, pero en absoluto somos parte integrante de la naturaleza y necesitamos que ésta sea saludable, que funcione en todos los procesos naturales, que haya equilibrio en los ecosistemas, todo eso redunda directamente en nuestro bienestar y en nuestra salud. Entonces el lince es un superpredador y es fundamental para que todo funcione y haya un equilibrio y, por ejemplo, no haya plagas de determinadas especies que son herbívoras y de este modo se consigue que el equilibrio se mantenga. El trabajo que hemos hecho con él ha logrado éxitos muy notables con la liberación de muchísimos ejemplares que han nacido dentro del programa de conservación y ya tenemos más de 1.600 ejemplares que todavía no sacan a la especie de estar en peligro, pero bueno, la situación es muchísimo mejor que hace 20 años. Quien visita el Zoo Botánico de Jerez repite porque no se pueden descubrir todos sus encantos en un solo paseo. Es un espacio al aire libre en el que puedes venir a pasear, a ver los animales y tanto con amigos, familiares, y un espacio en el que te relajas y desconectas del mundo exterior. Lo que es pasear y ver la arboleda, respirar aire puro, no tiene precio. Pasear por aquí no tiene precio, es la verdad. Nos volvemos a montar en el coche para buscar otro destino, otra parada saludable. El disfrute comienza desde que nos subimos al vehículo. Quien conduce debe hacerlo en un estado óptimo de salud, por su seguridad, la de quienes le acompañan y por el resto de conductores con los que compartirá la carretera. Si salimos de viaje en coche, tenemos que tener presente que si es un viaje largo, tenemos que descansar muy bien durante la noche, evitar las bebidas alcohólicas, evitar el consumo de medicamentos tipo antigripales, tipo antihistamínicos, en los que se usen para los trastornos del sueño, para la ansiedad, para la epilepsia. Todos estos medicamentos te pueden dar somnolencia, te pueden dar fatiga, te vas a dar cuenta de que no estás preparado para hacer ese viaje. Y también, otra cosa, que no hay que comer comidas muy abundantes para ir más fresquito. También podemos optar por la provincia de Málaga para pasar unos días de descanso activo y saludable con el mar como compañía. En Estepona encontramos la siguiente propuesta. ¿Se animan con el padel surf? Si al principio les cuesta mantener el equilibrio, se recomienda comenzar a remar de rodillas. Seguro que al poco tiempo podemos hacerlo con comodidad. Este ejercicio es muy completo porque ayuda a fortalecer tanto abdomen como brazos, espalda y piernas. Es importante el padel surf porque también disminuye la tensión arterial y eso disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, lo que disminuye al final son los eventos cerebrovasculares o trombosis y los infartos. También tiene una ventaja en cuanto a la propriocepción, que es el sentido que hace que el cerebro sepa en cada momento la orientación de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando se ve una ola, el ojo envía señales al cerebro y el cerebro envía señales a los músculos para que el cuerpo pueda reaccionar ante esa ola. Y al hacer esto, se mejora también el equilibrio. El padel surf, al estimular ciertos tonos musculares, disminuye también los dolores de espalda porque aumenta la tonificación en ellos. También podemos optar para pasar unos días de descanso activo y saludable por la comarca del Alto Guadalquivir, entre las provincias de Jaén y Córdoba, donde el río Guadalquivir vertebra este paisaje. En el entorno natural de Villafranca de Córdoba encontramos la próxima actividad. En el embarcadero sobre el río Guadalquivir, a los pies del Puente de los Remedios, con estructura de hierro y forma de arco, construido a principios del siglo XX, excelente punto para la observación de aves. Aquí nos preparamos para la actividad acuática con los kayaks. Yo recomiendo que cojáis aquí y hagáis como uno que hay, ¿vale? Cuando hagáis lo que hay, lo único que tenéis que hacer es como si girara ahí la mano para meterla de izquierda, ¿vale? Meto derecha, giro, meto izquierda, meto derecha, giro, meto izquierda. El contacto con la naturaleza, junto con el ejercicio físico que supone remar en los kayaks, se convierte en una actividad muy completa para cuerpo y mente. La naturaleza nos incita a la reflexión, a la concentración, nos aparta de los problemas del día a día. Ya esto solo con el contacto con estímulos relajantes, como pueden ser los sonidos o los olores naturales, o el contacto con el sol y el viento. Además, el entorno natural incita a reducir nuestro nivel de estrés, combate nuestra ansiedad y nuestra depresión y a la vez mejora nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva, ayudando a que nos centremos más en el momento presente. La naturaleza provoca bienestar. Sin duda, Andalucía ofrece casi infinitas posibilidades de ocio saludable. Ya comencemos la visita por la provincia de Huelva, la de Sevilla, pasando por Málaga, bien sea en la costa o en el interior. Sirvan estas propuestas como ejemplo para comprender que podemos disfrutar y a la vez cuidarnos, pero no solo en el destino, sino desde que salimos de casa y giramos la llave del coche. Por eso, la última recomendación es prudencia al volante. Lo importante es llegar y disfrutar del destino con salud.